Hola, hola. Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos, seguidores de la página de Latidos. El día de hoy vamos a hacer una meditación para poder tranquilizar nuestra mente y darle valor a nuestro corazón para enfrentar algún desafío o prueba. Esta meditación va a ser una visualización. Una visualización es cuando puedes concentrarte y usas tu imaginación para crear un escenario, una imagen. Realmente nuestra imaginación es tan poderosa, tiene la capacidad de crear realidades. Entonces estas experiencias en las que todos tus sentidos están envueltos se llaman experiencias sensoriales. Y una visualización para poderte ayudar a lograr algo que tú desees en el futuro, mientras más puedas usar tus sentidos para poder hacer esa visualización más real, más efectiva es en tu vida. Entonces casi siempre cuando yo enfrento alguna situación difícil, frecuentemente tengo sueños en los que veo olas gigantes que vienen hacia mí, olas de agua. Realmente necesita uno valor y necesita fortaleza y necesita mucha confianza para poder enfrentar ese tipo de situación. Entonces el día de hoy vamos a hacer esta visualización que vamos a usar para poder darle valor a nuestro corazón, tranquilizar nuestra mente y poder enfrentar cualquier desafío o prueba que estemos enfrentando en este momento. Entonces te voy a invitar a que tomes 10 minutos ininterrumpidos, busque un lugar cómodo en donde puedas relajarte, relaja tus hombros, relaja los músculos de tu cara, relaja todos los músculos de tu cuerpo. Si decides acostarte en algún sillón o si decides permanecer sentado, solo recuerda que la clave es en poder estar completamente relajado. Vas a cerrar tus ojos lentamente en este momento en el que el silencio empieza a reinar, quiero que te concentres mucho en tu respiración. Nuestra respiración es la clave para mantenernos enfocados. Respira hondo, puedes respirar por tu nariz, inhalar profundamente y exhalar por la boca lentamente, inhalas profundamente. Recuerda que el propósito de esta respiración es que llenes tus pulmones de vida, de aire, estás vivo, celebras el hecho de que puedes respirar. Llénate de vida, llénate de esta experiencia mortal. Respira hondo, exhala lentamente. Recuerda que a veces es muy útil poner una mano sobre nuestro corazón para poder sentir los latidos. Puedes escuchar los latidos de tu corazón, puedes sentir cómo te dan vida. Deja que esos latidos sean cada vez más fuertes, escúchalos, siéntelos. Dios, deja que tu cuerpo en su totalidad reconozca el poder que tienes en tu corazón. Tal vez en este momento estás enfrentando alguna situación desafiante, tal vez hay temor en tu corazón. Pero hay una visión, tu corazón reconoce ese sueño, esa visión que te mantiene vivo, ese deseo que te ha traído hasta donde estás en este momento. El poder para vencer ese desafío está dentro de ti mismo. Y hoy has tomado la decisión de enfrentar las grandes olas. Esas olas que te han atemorizado, que te han paralizado, esas olas que no te permiten llegar a tu destino. En este momento quiero que te imagines caminando hacia la orilla del mar. Las olas están fluyosas, las puedes ver justo enfrente de ti y con valor caminas hacia ellas. Un paso a la vez, puedes sentir el poder que lleva cada uno de tus pasos hacia adelante con seguridad, con certeza, con fe. Has llegado justo a la orilla del mar y enfrente de estas olas majestuosas, te das cuenta que llevas una antorcha en tu mano derecha que lleva tu nombre. Esta antorcha representa esa visión, ese sueño, esa fuerza que te motiva para lograr todo lo que deseas. Tus antepasados que han orado porque este momento se hiciera realidad, porque llegarás a donde estás. En nombre de ellos, en nombre de tu visión, sostienes esa antorcha en alto y das un paso hacia adelante, mientras puedes sentir el agua tocando tus pies y empiezas a sumergirte lentamente. Paso a paso, en este momento puedes sentir el poder que emana de tu corazón, que hace que todo tu cuerpo pueda vibrar, que esté lleno de energía, el poder, la majestuosidad, la fortaleza, el valor que hay dentro de ti. El agua te reconoce y susurra tu nombre. El agua conoce tus deseos y tus sueños. Y las olas empiezan a abrir delante de ti en reverencia por el hecho de que has sido lo suficientemente valiente para adentrarte en las profundidades del mar. El mar reconoce que has sido creado a la imagen de Dios y que dentro de ti existe el poder del universo. Las olas se abren de par en par para dejarte caminar. Estás completamente a salvo. Has tenido este momento toda tu vida, pero es aquí en donde te das cuenta que el agua siempre ha estado lista para protegerte. Tu cuerpo reconoce las partículas en el agua del océano. Y te das cuenta que el océano hoy tú son uno. Están hechos de la misma materia. Aquí es donde perteneces. Sigue adelante, caminando con poder. Las olas con toda su majestuosidad, con toda su presencia y con toda su fuerza, se inclinan a tu paso. Y tú, en humildad, les rindes reverencia. Por su protección. El viento te acompaña. Puedes sentir el viento tocar tu piel y susurrar dulcemente a tu oído. Confía. Dios te dará la victoria. Tu legado ya existe. ¿Puedes sentir estas palabras en tu piel? El viento la susurra nuevamente. Al mirar hacia atrás, te das cuenta que tu gente te está siguiendo. No estás solo. No estás solo. No estás partiendo el mar para ti mismo, sino para todos nosotros. La narrativa de tu pueblo ya no será opresión. Desde este momento, estás cambiando la historia. La narrativa de tu pueblo ahora será libertad. El impacto que tendrás irá más allá de tu generación. Tu nombre se recordará. Y en tu nombre se abrirán muchos más mares. Cualquier cosa que te amenaza, cualquier cosa que te detiene, cualquier cosa que te impide creer que eres elegido, que eres digno, que estás aquí para trascender. Todas las cosas que te han mantenido derrotado, que te han hecho sentir rechazado, eliminado, todas estas cosas van a quedar atrás, porque el mar no les permitirá el paso. Tu enemigo no tiene poder sobre el mar, tu enemigo no tiene poder sobre ti. Un paso más, camina con seguridad. No hay prisa. Puedes sentir el poder en cada paso que das. Puedes sentir la confianza y la tenacidad que posees al estar cruzando con éxito este marco. Finalmente, has llegado al otro extremo. Mientras permites que tu gente pase, puedes sentir tu corazón llenarse de agradecimiento. No te imaginabas ser capaz de algo tan grandioso. Con humildad, al inclinarte en reverencia hacia el océano, ves a lo lejos una figura familiar. Es él, el Señor que te ha acompañado en esta jornada. Lo puedes ver sonreír, puedes sentir su presencia. Tu corazón te confirma el amor infinito que él siente por ti. Y tu corazón no puede contener el amor y el agradecimiento. Que sientes por saber, con toda certeza, que estás en las manos del Todopoderoso. Y que con él a tu lado, jamás darás un paso hacia atrás. Agradecete por tomar este tiempo para sentir el poder que hay en tu corazón. Les mando un saludo, todo mi amor, muy buena energía, sanación, bendiciones.